Regresamos al móvil, estamos con Julián. Julián, muchas gracias por esperarnos desde TVN. Quedó la pregunta planteada. ¿Quieres mirar la cara de Julián? Agradecido porque nos esperó. ¿Qué es lo que prefieres, Julián? ¿El horario matinal o un... Eren de Viñuela. ...el horario estelar de este año? Saludos a José que está de cumpleaños hoy día. Sí, le mandamos cariño a José Guilla. Espero que lo saluden. Julián, ¿qué prefieres? ¿Qué hora te acomoda más? ¿De la mañana o de la mañana? Mira, tú sabes, en mi carrera he hecho muchos programas Prime, digamos, y también he hecho en general programas diarios. Por lo tanto, prefiero las dos cosas. De hecho, tengo que hacer ambas cosas y no tengo ningún problema, digamos. Pero si tuvieras que elegir uno. No, no, porque no tengo que elegir uno. Tengo que hacer ambos horarios, digamos. Por lo tanto, no hay ningún problema, digamos. Lo importante es que sean buenos proyectos, digamos. Y el Prime el año pasado hice muchos, casi sin parar. De hecho, ustedes mismos decían que había un exceso de Julián y de la Karen. Bueno, este año he hecho menos. Y ya volvemos al otro año, espero, a hacer el programa... A propósito de Karen, Julián... Pero, por ejemplo, ha sido una buena experiencia con José Miguel. Creo que ustedes ahí tienen puesto con intención, así con Viñuela. Somos distintos. Bueno, como somos distintos todos los seres humanos, digamos. Pero me llevo muy bien con José Miguel. ¿Podrían cambiarlo con ese...? Ya. Yo, fíjate que te cuento, Julián, que yo te creo que tú te llevas bien con José Miguel. Lo que pasa es que creo que las relaciones humanas en cualquier equipo de trabajo también se resienten cuando a uno no le va todo lo bien que esperaría. Pero quisiera preguntarte respecto de Karen Dogenballer, que acabas de mencionarla. Todo indica desde acá, por lo menos como lo vemos desde acá, que Karen Dogenballer no volvería al matinal. ¿Tú tienes alguna información? ¿Podrías compartirla con nosotros, si eso es así? Si ella vuelve. Y si no vuelve, ¿quién sería tu compañera? No, yo tengo la... No tengo información así porque no he hablado con la... He hablado con la Karen, pero hemos hablado de otras cosas. No hemos hablado, no he querido molestarla, digamos, post-elección. Me imagino que está descansando algunos días. La información que yo tengo es que vuelve. Y la Claudia ha hecho un muy buen trabajo, pero la Claudia tiene otro proyecto, digo, otro compromiso. Por lo tanto, creo que la Karen, digamos, va a volver. ¿Y cuándo debería volver? No lo sé, espero que pronto. ¿En un mes? Es que no lo sé, por eso te lo digo. Puede ser en un mes, puede ser en dos semanas, puede ser en dos meses. Yo espero que sea pronto, digamos, porque este es su programa, digamos. La queremos mucho, la extrañamos mucho. Y la Claudia ha hecho un súper buen trabajo, pero la Claudia no puede hacer dos programas diarios, digamos. Conti. Es que ese es el tema. Yo tengo la información de que Karen Dogenballer no vuelve al matinal. De hecho, cuando la llaman ahora para decirle que tiene que volver por Claudia Conserva, quien se va de vacaciones, dijo que no. Ya, no lo sé. No sé si dijo que no ahora, no dijo que no, que va a tomar vacaciones, va a volver, como dice la Pamela, en un mes más. No tengo idea. Pero la información que yo tengo es que vuelve, digamos, y es lo que yo espero. Pero no soy la Karen, tienes que preguntarle a ella, digamos. Yo no lo sé. No sé cuál es el acuerdo que tiene. Julia, entonces te pregunto con respecto a ti. También hay rumores que tú pasarías a más que dos y José Miguel Viñuela pasaría al matinal. Pero esos rumores, Constanza, están desde que llegó José Miguel al canal. Y creo que... ¿Pero qué va a pasar? ¿Sinitivamente sí? Julián, hola, ¿cómo estás? Ella, Yamna. ¿Pero que nos dejes claro? Hola, dómalo. Déjanos... ¿Cómo estás tanto tiempo? A mí. A mí. Déjanos claro, más o menos, si tú definitivamente te vas a quedar en el matinal para no seguir especulando más. ¿Pero hasta cuándo? En el 2003. Pero, pero Yamna, ¿cómo lo voy a saber? Yo sí me voy a quedar porque lo que yo sé hasta ahora, porque llevamos dos años y medio prácticamente haciendo el programa con la Karen, he estado solo, he estado con la Carola, ahora con la Claudia, en circunstancias difíciles. Yo me imagino que si ustedes tampoco lo han valorado jamás, pero tiene que ver con el momento en el que uno llegó, que no es lo que uno tenía, el plan de ruta que uno tenía establecido. Llegué y ahí tuvo un equipo humano fantástico que hace buenos días a todos, que pese a que puede tener meses difíciles, tiene una apuesta diferente ahora, sigue siendo el líder del año, y es un programa que lo hemos hecho pulso con un equipo. Yo también espero que eso lo valoren. Hemos perdido un montón de compañeros, perdón, dejé de terminar, hemos perdido un montón de compañeros durante dos años y algo. El último fue Ricarte, lo que obliga a reestructurar ese bloque también. Hay un montón de temas emocionales. Permítanme decir que no ha sido fácil lo emocional, no solo para mí, para todo el equipo. Y yo le saco el sombrero y aplaudo de pie al equipo de Buenos Días a todos. Si el día de mañana, porque tú quieres jugar a la futurología, el día de mañana alguien considera que yo no soy el indicado, probablemente debe haber muchos mejores candidatos que yo para estar acá. Pero me tocó en las circunstancias históricas asumir, poner el hombro y creo que hemos hecho un buen trabajo. Julián, del equipo de intrusos te tenemos una gran noticia. Tú mencionabas a Ricarte Soto hace una época, este último tiempo era el matinal, bien problemática, pero te quiero contar que Ricarte Soto es el ganador. Acaba de ser informada Cecilia Robaretti de que Ricarte Soto se lleva el galardón a mejor opinólogo, el Copibu de Oro desde la cuarta. Así que desde acá un aplauso para Ricarte Soto. Un homenaje de alguna forma a quien realizó una gran labor durante todo este año, hasta septiembre. Bueno, me parece fantástico, es un galardón muy importante. Ricarte es un tipo tremendamente querido y es un galardón más que entrega a la gente. Me tocó a mí el año pasado ganar, para mí fue una sorpresa como mejor animador, el Copibu de Oro y fue increíble estar ahí y la recepción. Y Ricarte creo que se lo merece a más. Espero que su obra y su causa no se detengan lamentablemente con sus fallecimientos, sino que nuestros políticos se comprometan de verdad a sacar adelante casos para personas tan difíciles que necesitan de recursos. Es un derecho de los ciudadanos, de las personas que viven en este país. Julián, entendemos la pega de ustedes, pero nos tenemos que retirar ya. La última pregunta, Felipe, si me lo permites. Entiendo la pega y bien, pero creo que respondimos todo. Felipe, la última pregunta, permítemelo por favor. Felipe, tú no trabajas para Televisión Nacional todavía. Julián, emocionalmente ha sido una época muy compleja estos últimos dos años. Y este año la sintonía también ha estado complicada en el horario matinal. ¿Cómo se toman ustedes como equipo todo esto de una reestructuración, de ver que finalmente pierden el liderazgo histórico de Buenos Días? Sí, lo hemos perdido por algunos meses, pero nosotros también, Pamela me hablaba hace un rato de la misión, nosotros también hemos aprovechado todas las reestructuraciones que hemos tenido que hacer por partidas, por pérdidas, por un montón de temas y hemos tratado de volcarnos también particularmente las primeras dos horas, tres horas del programa en otros espacios, digamos. Y las demás compiten con sus legítimas armas, nosotros tenemos una pantalla un poco más fría, pero seguimos bien en el año. Y si hay alguien responsable de que a juicio tuyo la cosa no esté funcionando, soy yo. Soy el único responsable, por lo tanto, es lo que te puedo decir. No eres el único responsable, Julián. Hay todo un equipo detrás. No, no, no. Es que yo creo que el programa ha hecho la pega y lo ha hecho bien. Y estamos tranquilos y contentos con lo que hacemos, digamos. Pero si ustedes quieren ver que hay una supuesta crisis o que algo está fallando, bueno, prefiero que me pulpen a mí, digamos. Ven, lo lograron, lo definieron. Él nos está dando un móvil y no te han logrado. ¿Por qué hicieron eso? Por favor, entendemos la pega que están haciendo. Julián, Julián, te agradecemos todo este tiempo que has dedicado para intrusos, aclarar distintos rumores. Siempre queremos ir a la primera fuente, así que este aplauso es para ti. Muchas gracias y éxito para todo lo que se viene en el 2014, sea en la mañana o sea en la noche. Siempre... Michael, un segundo. Michael, siempre creo que acá los periodistas de ustedes que están acá, yo jamás he negado una entrevista en un momento que fue un malo. Por lo tanto, tampoco he censurado a nadie porque alguna vez ahí alguien dijo que yo había censurado, que no es mi idea. Yo jamás me pueden hacer las preguntas que quieran. Juan Willito debe andar hablando tontero. Siempre voy a poner la cara, digamos. Estamos tranquilos, trabajando, bien, contentos, pero si ustedes no lo ven así, bueno. ¿Qué le voy a hacer? No, muchas gracias, Julián, por su tiempo. Siempre se destaca aquí para allá. Nos despedimos de Julián. Siempre muy buena onda, muy solícito y excelente. Muchos fiatos por acá también. Aprenda, José Miguel. Muy bien, acércame. No, no, no seguimos acá, no es para nosotros. Acércame. Nos vamos, aprende, viñuela, amigos, de verdad. Salud a José Miguel, felicidades, feliz cumpleaños. Sí. Tienen fiatos con José Miguel y yo también tengo fiatos con ti. Veo, muy bien, José Miguel. Sí. Mira. Bájate del auto, hombre. Había seguido todo tan bien. Estamos al aire, mira. Vamos a hacer cosas. Mira, para que después no... ¿Qué hay ahí? ¿El mensaje de cumpleaños? Sí. José Miguel. Hola, José, feliz cumpleaños. Compañero, tenga un gran año. Con salud, amor y pedido. ¡Gracias, Julián! Un abrazo grande y fuerza. ¿Lo viste? Grandes amigos, confirmado. Un abrazo y le vaya bien. Chao. ¡Oh, me está echando! Bájate de ese auto. Chao. Sí. Chao, Julián. Oye, seguimos con...